y mientras vais conduciendo os podéis ir grabando no tenéis que andar pidiendo a nadie que os sujete la cámara bastante chulo porque tú vas conduciendo te puedes ir grabando hola qué tal amigos buenas tardes pues nada después de haber pegado con silicona la ventosa del utensilio de cocina o de baño y de un palo selfie que tenía roto cogí la cabeza así como también el soporte del palo selfie le hice unos puntos con silicona caliente y me ha quedado una cosa tal que así como es de un palo selfie se puede mover tiene movilidad podemos ponerlo de una posición o de otra según nos convenga y podemos poner aquí nuestro móvil en el parabrisas del coche como os voy a mostrar ahora para que podamos grabar o bien utilizarlo como gps vamos a verlo tenemos ahí el parabrisas del coche y vamos a pegarlo a una altura que más o menos veis queda bastante bien y aquí iría nuestro smartphone con la aplicación de cámara vamos a ponerlo en vídeo de acuerdo para que podáis comprobar cómo quedaría de acuerdo lo sujetamos bien y nada quedaría como podéis comprobar bastante bien bastante sujeto y podríamos ir grabando todo nuestro recorrido así como si queremos ponerlo como gps pues nada ya habéis visto podéis aplicarlo a cualquier ventanilla del coche podéis ir grabando el exterior así como os podéis ir grabando también a vosotros mismos como vosotros queráis vais conduciendo y os vais grabando pues nada como podéis comprobar queda bastante bien bastante fuerte bastante fijado yo he probado varias veces voy a dejar un vídeo para que lo veáis y para mí me da buen resultado con unos materiales sencillos venga pues nada muchas gracias y supongo que nos veremos en cualquier otro capítulo depende de los like y de las visitas que tenga venga gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!